Amigos, un nuevo video en el canal y arrancamos señores con los stats. Vamos a hablar de todos los stats y toda la face del FIFA 22 y lo que tiene que ver con la Liga Argentina. Ahora arrancamos con San Lorenzo de Almagro. Recordemos que no están todos los traspasos actualizados como estamos viendo ahí a los hermanos Romero. Seguramente en la actualización del 27 esos jugadores no van a estar y van a estar los que faltan. Pero vamos a tener más o menos la base va a ser la misma y los stats también. Eso no va a modificarse si faltan los últimos movimientos que hay en algunos jugadores en algunos equipos. Ahí estamos viendo San Lorenzo con Donati 72 y Santos 72, 73 Zapata 76. Bueno, los hermanos Romero eran lo mejorcito. Hoy ya no están Torrico 73, Torrico. Con un puntaje alto Armani 80 en River. River que tenemos señores la licencia en la Liga Argentina incluida. En el juego de la Cruz 78. Matías Suárez 79. Baranian Romero 77. Zuculini, mirá. Bastante bien, ¿eh? La cara bastante parecida. Una cara genérica. Bastante parecida a lo que es Zuculini. El Beto Bologna. Girotti. Carrascal 73. Pínola 76. 73 Maidana 72 Poncio. Y demás valores de River. Razor. Petroli. Simón Lecanda. Algunos juveniles de River. Fontana 69. El ex Banfield. Jugadores de River. En este FIFA 22. Esperemos que ya con la licencia también pueda venir el estadio. Tenemos a Boca Juniors con camisetas nuevas. Rossi 77. Advíncula 75. Con la cara que tenía de Rayo. Vallecano izquierdo 78. Capitán 76. López Fabra 78. 75. Acá Puzano 80. El Toto Salvio siendo como uno de los mejores jugadores de la Liga. Dentro de los 10 mejores jugadores de la Liga. Cardona. Ramírez 74. Rossini 74. Rolón 68. Varela 68. Rojo. Otra cara. Ya tenemos varias esperando. Como todos saben, tenemos a Javi García. Que volvió el scan. Se había perdido en un momento. Briasco con 70. Saben que en cualquier momento se tiene que venir. Escaneos para Boca Juniors. Y el estadio. Completamente escaneado a nuevo. Así que bueno. Vamos a estar esperando. Si llegan el año que viene. O recién para FIFA 23. Pero por lo menos tenemos cuatro caras. Ya. De escaneos anteriores. Que están dentro del juego. Así señores. Pasa. Boca Juniors. Y su nueva licencia dentro de la Liga Argentina. Andújar. Godoy. Rogel. Tenemos ahí viendo en Hoguera. Lo que es estudiante de La Plata. Lamentablemente. Los Sánchez Miño. Con su cara independiente. Los escaneos que se hicieron a Racing. Y Independiente. Fueron los que más o menos se fueron. Haciendo masivos en los demás equipos del fútbol argentino. Cuando alguno de estos jugadores empezó a caer en esas plantillas. De momento no tenemos nuevos escaneos para Racing y para Independiente. Le recordemos también que estamos con este tema de pandemia. Complicó todo. También otro que tenía que venir escaneado. O estaba pautado. Que también habían hablado sobre escaneos y estadios. Es San Lorenzo Almagro. Lamentablemente no se pudo hacer nada. Y esos jugadores no se pudieron escanear. Si se escaneó lo que es México, Tigres, Pumas. La temporada pasada. América un poquito antes. Vino escaneado para los anteriores FIFA. Esperemos que para FIFA 23 o 24 ya tengamos alguna novedad. De estos equipos de la Liga Argentina. Si pasa. Gimnasia de La Plata. Racing Club de Avellaneda con Arias. Arias que no lo escanearon porque en su momento estaba jugando la Copa América. Sigali. Domínguez. Mena. Copeti 73-76 para Miranda. Y no tenemos escaneos nuevos para lo que tiene que ver Racing. Son los mismos que quedaron cuando los escanearon en Estados Unidos. En su pretemporada. Igualmente, bueno, acá es Kelotto que fue escaneado cuando estuvo en la Premier League. Si no me equivoco, en el Brighton. López-Taglemonte. Así pasa Racing. Esperemos que lo puedan escanear nuevamente a los jugadores que faltan. Y a los próximos juveniles. Seguramente vamos a tener más novedades de Racing Independiente a futuro. Vélez. Lo tenemos a Vélez con camiseta capa. La camiseta nueva. Ortega. Orellano. Cáceres. Mancuello. Mancuello. Bueno. El líquidaron un poco. 75. Hansan. Centurión. El Riqui. 75. 74. Lucero. Ricky Álvarez. Bueno. Tenemos una cara escaneada en el fútbol europeo que llega al fútbol argentino. Ya estaba, ¿no? De cuando estaba Martínez 70. Bueno. Tenemos algunos peinados nuevos. Y algunas canas genéricas un poquito mejor. Eso se nota en algunos jugadores genéricos. En otros no tanto. Y a poquito el juego va mutando. Va a tener una mejor representación de los jugadores. Sosa. 78. Augustos. Y acá vamos a ver algunos jugadores de Independiente. Que fueron escaneados anteriormente. Pero después también como. Los jugadores se van traspasando bastante. Hay bastantes movimientos en lo que tiene que ver el fútbol argentino. No quedaron muchos de Independiente con el escaneo. Es más, cayeron algunos nuevos. Como Muñoz. Así que el Muñoz que viene al fútbol español. Venía con su cara escaneada. Así que Independiente con varios jugadores que tenía. Se fueron a otros equipos. Y así pierde varias caras. Pero bueno. Los jugadores más representativos. Algunos están otros no. Arsenal. Medina 65. Benavide 65. Bottinelli 71. Para Arsenal. Y mirá a los papas. Mirá a los papas. Así es cuando. 72 para Ruiz. 68. Albertengo. Y ahí tenemos los diferentes jugadores. De Arsenal. De Sarandí. El equipo del viaducto. Con camiseta marca Lion. Las camisetas de Arsenal. Y pasamos al equipo más con Lanús. Vamos con Lanús. Morales 72. Aguirre 66. La camiseta marca Pic. Bernabéi. Belmonte 72. Morel. Acosta. Laucha 75. Malcorra 72. 66 para López. 75 para San. De la Vega 74. Pérez 69. 72 para Bragueri. 65 para Ode. El arquero Acosta 67. El ex pelguirano. González 72. Adosco Diplacido. Esquivel. Morgantini. Pérez. Besosi. Y demás jugadores. Así pasa. Lanús. Con Malcorra. 72 con Malcorra ahí. Con escaneo. Belmonte 72. Creo que Malcorra tiene escaneo. Creo. Me pareció. Aguirre. Escobar. Con escaneo que venía de la Tanto United. Con 68. Grande Escobar. Aguirre 74. Lema 75. Mancilla 65. Pítolo 74. Esforza 65. Gritaldo 71. Cajube 70. Castro 65. Maxi Rodríguez. Nunca le devolvieron la cara vieja que tenía. Por lo menos de genera que estaba. Pablo Pérez. Uno de los mejores jugadores escaneados para mí del fútbol argentino. En su paso por el independiente. Fue escaneado. Belucci. Hicieron ahí cualquier cosa. Canale. Macaño Zabaj. Comba. Negri Capazos. Rodríguez. Sordo. Gianni. Singolani. Calcaterra. Guarda la Sina 60. Y así pasa. Newell's All Boys. De Rosario. De Newell's. Nos vamos a Banfield. Altameriano. 66. Altameriano. Peronel. 68. Tucu. Un poquito más. Podría tener. Maldonado 68. Lolo 68. Canto 66. Linares 68. Álvarez 71. Soñora 71. Galopo 72. Cuero 73. 67 para Pons. Dátolo 71. Río 65. Como los jugadores más altos del fútbol argentino. Ursi 72. Entre Cuero, Ursi y Dátolo. Los jugadores más importantes de Banfield. Según. FIFA 22. La verdad no estoy muy de acuerdo. Pero bueno. Tenemos acá el hijo de Cruz con 62. Me parece un poquito. Parece que lo puede hacer un poquito más. Enrique 65. Podría tener un poquito más. Pons 67. 72. Galopo. Galopo está bien. Bueno. Son los números de Banfield. En este FIFA 22. Colón. Vamos con Burián. El último campeón del fútbol argentino. Colón. Mura. Goltz. Delgado. Piovi. Lertora 74. Aliendro 75. 73 para Castro. 73 para Bernardi. Farías. Coes. Garcés. Bianchi. Ya si estamos viendo los jugadores de Colón de Santa Fe. Haas. Ibarra. Mochón. 60. Así vemos a todos los jugadores de Colón de Santa Fe. Con el punto alto. Burián. 76. El mejor de Colón. Rosario Central. Compraron. 74. Martínez. 72. Ferreira. 66. Zavala. 72. Punto alto. Tomecchio. Vecchio. El número 10. Con 76. Ojeda. 67. Gamba. 74. Bastante parecido a Gamba. Está bastante bien. Caraglio. 72. Marco Rubén. 74. Marquito. Sábato. Sábato. Torren. 72. Ayer la 66. Y diferentes jugadores. Reinaudo. 74. Los jugadores de Rosario Central. 60. Así pasa Rosario Central. En FIFA 22. Con puntos altos. En Vecchio. Con 76. Con Patronato. Ibañez. 72. Señores. Tenemos todos los equipos licenciados del fútbol argentino. En este FIFA 22. Y en un ratito estamos viendo los ascendidos. Platense y Sarmiento de Junín. Ahora estamos viendo a Patronato con las camisetas nuevas. Ahí tenemos los jugadores de Patronato. Todos los stats. Recordemos 27. Se viene la actualización de plantilla con algunos traspasos que faltan. 71. Punto alto para Canteros. 72. Ceder Cribáñez. Argentinos Juniors. Chávez. 73. Punto alto. 71. Sandoval. Sandoval. McAllister. 71. Torren. 71. Villalba. 72. Gómez. 75. Gómez. Punto alto. Para Argentinos Juniors. Auche. Con 74. Kalincki. 72. Quintana. 74. El equipo de la Paternal. En este FIFA 22. Las stats del equipo de Argentinos Juniors. Pasamos de Argentina. Nos vamos a Odo y Cruz. El tomba. Espíndola. López. Ortiz. Metronbach. Acevedo. Ojeda. 73. Punto alto. Pataloni. 69. 68. Para González. 69. Coleman. Llano. Aguérrez. Cantero Álvarez. Sirigliano. 66. Godoy Cruz. En FIFA 22. Nos vamos ahora a Aldo Sibir. El equipo de Mar de Plata. El equipo de MDQ. Con las camisetas K. Paladino. Socorro Chini con 69. Insúa. Con 70. El equipo que... El otro Insúa. 72. El equipo que... Acá creo que hay... Bueno, acá no sé si yo me estoy confundiendo. Que hay dos Emiliano en Suba. Que son iguales. Bueno, quizás me lo perdí. Ese dato de Aldo Sibir. Romero 68. Braida 66. Sarro 69. Lódico 69. Andrada 69. Cauteruccio 68. Los jugadores de Aldo Sibir. 71. De arquero. Poszornik. Buen arquero. A mí me gusta el arquero Poszornik. De Aldo Sibir. Ex. New West. Entre otros equipos. Del fútbol argentino. Asman. 64. Golotti. Rinaldi. Los jugadores de Aldo Sibir. Con esa camiseta capa. Y... Con Udgras. Saso. Telmar del Plata. Es el sindicato gastronómico, ¿no? Algo así. Puede ser. Si no me estoy equivocando. Se ve que puso Platita en Aldo Sibir. Atlético Tucumán. Con Luchetti. Con el Aucha. 72. Ortiz 68. Vergini. 68. Ahí tenemos un escaneo. Cabral 71. Rizzo Patrón. Rius. 71. Y diferentes jugadores. De Atlético Tucumán. 72. Heredia. 70. Menéndez. Está bastante bien Menéndez. Como cara genérica. Y así pasan todos los jugadores de Atlético Tucumán. En este FIFA 22. Punto alto para Heredia. Para Menéndez. Y el Aucha. 72. Un Sain. 75. Y con parche. De campeón de Copa. Para Defensa y Justicia. Silva. 67. 73. Para Frías. 73. Para Rodríguez. 73. Para Benítez. Viene con un subidón. En los jugadores. Piscini. 74. Muy bien Piscini. Jugadorazo. Viene pasando un gran momento. Bueno, por lo menos. En la Copa. Y eso viene jugando. Estuvo jugando bastante bien. Y fue uno de los artífices de ganar el torneo. 75 para Pau. 69 para Barrios. Martínez. 69. Rodríguez. 70. Soto. 69. Paredes. 69. 64. Anche. 68. Merentiel. 68. Merentiel. Mira. Cardona. 71. Tripiccio. 68. 67 para Rivero. 66 para Contreras. Escalante. Fernández. González. Ortiz. Loaiza. Yama D. Los jugadores de Defensa y Justicia. Con todas las stats. Con buenas y buenas stats. En este FIFA 22. Huracán con Marco Díaz. Con 75. Lozano 63. Galván 70. Jacob. Tenemos ahí el escaneo viejo que viene de su época de Premier League. Silva 71. Trivero. Toranzo. Gese. Arquiaga. 67. Mesa. 67. Cosaro. Ramírez. 63. Ibáñez. 62. Núñez. 61. 60 para Oro. Así pasa el equipo de Barque Patricios. En este FIFA 22. Pasamos a Unión. Unión de Santa Fe. Como ya no 73. Calderón. Portillo. Brite. 72. Cañete. 71. 72 para García. Márquez. 71. 67. González. 68. Insaurral de Lunatei. Y ahí vemos todos los jugadores de Unión de Santa Fe. Con Blandi. 63. Cerrando Unión de Santa Fe. Unión de Santa Fe. Nos vamos a Talleres. Talleres de Córdoba. Un equipo de gran presente en el fútbol argentino. 75 para Herrera. 73 para Díaz Tenaglia. Baloyes. 73 para Baloyes. Ausky. 73. 71 para Santos. Fertoli. 70. Comar. 73 para Comar. 73. Velázquez. Paparelli. 63. Y ahí tenemos los demás jugadores de Talleres de Córdoba. Bastante bien en las valoraciones. Recordemos que va a haber actualización. Va a haber los últimos traspasos. Los últimos movimientos. 75. El jugador más valorado para Talleres. El arquero Herrera. Vamos con Olivera. 69 en Platense. Tenemos un nuevo equipo en la Liga Argentina. No hubo descensos. Hubo dos ascensos. Platense y Sarmiento de Junín. Así que se suman dos equipos. A los que teníamos. Los 24 anteriores que teníamos en FIFA 21. Estamos viendo todos los jugadores de Platense. Calde Gari 67. Cebedo Lamberti. 70. Gómez. 71. Bertolo. Nico. Bertolo 71. Como el valor más alto de Platense. Vamos a Sarmiento de Junín con Vicentini. 66. 67. Herrera. Bassana. Bravo. 67. Para el equipo de Junín. Valoraciones. Graciani Alani 68. Mancinelli 68. Y ahí vamos viendo todos los jugadores de Sarmiento de Junín. Con las valoraciones más altas en los 69, 68, 67. Así pasa Sarmiento de Junín. Central Córdoba. De Santiago del Estero. Vamos con el equipo de Santiago. Bettini. El ex Banfield 69. 69 para Sequeira. 71 para Vega. 72 para Zoraire. Punto alto. Mier 70. Riva 70. 69, 68 para Riano. 68 para Subbutoni. Y así pasa Central Córdoba. De Santiago del Estero. En este FIFA 22. Y cerramos señores la Liga Argentina. Vamos a tratar de ver las valoraciones de todas las ligas. Así que estén atentos. Vamos a estar mostrando todo lo que tiene que ver a Premier League. Y también todo lo que tiene que ver con Sudamérica. Y demás. De más gameplay. Que estamos jugando en 4K. Y todo lo que tiene que ver con Next Gen. Lo vas a conocer en FIFA 22. ¿Querés saber algo de FIFA 22? Lo tenés seguramente en el canal. ¿Estás con dudas de comprarlo? Bueno. Chequea toda la info que hay en el canal. Chequea los gameplays. Te podés sacar las dudas. Se viene FIFA 22. Señores. Está llegando. Ya llegó. En unos días. Tiene el lanzamiento oficial. Y ya lo estás viendo acá en el canal. De no nos lo podés. Un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video. Chau.